El Ayuntamiento de Consuegra y Acuaes firman el convenio para ejecutar las obras de incorporación de caudales a la depuradora con una inversión de 3 millones de euros. Está previsto que las obras sean cofinanciadas en un 80% por los fondos Next Generation de la Unión Europea dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Creo que hemos dado un paso hacia adelante, un paso hacia adelante hacia el siglo XXI, un paso hacia adelante hacia una concepción nueva de lo que es la responsabilidad administrativa de las administraciones en lo referente al medio ambiente y sobre todo hemos dado un paso adelante muy importante en una cuestión que hay que poner encima de la mesa y es la importancia de la gestión del agua, no solamente la gestión de los recursos de agua en boca en la que aparecen los grifos sino sobre todo la gestión de las aguas residuales derivadas del uso humano. Solventado el problema de depuración que existía anteriormente en el municipio, ahora se quiere actuar en el sistema de saneamiento mediante las obras de incorporación de caudales objeto de este acuerdo suscrito. Van a consistir en la ejecución de dos tanques de tormentas, aliviaderos al río Amarguillo y dos colectores paralelos al citado río. Recordemos que es una depuradora de doble núcleo, digamos, con dos reactores, pues puedan poco a poco ir digiriendo estas aguas y puedan depurarlas convenientemente. Obras que tienen previsto terminar para el próximo 2024 y que actualmente desde su puesta en funcionamiento en junio de 2022 este depósito ha tenido un caudal tratado de casi 300.000 metros cúbicos, siendo el caudal medio 1.178,3 metros cúbicos día, cumpliendo los parámetros de salida, los límites establecidos por la directiva europea. Y garantizar que las aguas residuales son gestionadas de manera coherente, de manera racional, de manera legal y con todos los permisos y autorizaciones pertinentes. Creo que es una apuesta hacia el futuro. Es una instalación para 20.000 habitantes equivalentes. Es una instalación que debe dar un servicio de unos 50 años y es una instalación que nos va a permitir una horquilla temporal para dedicarnos a construir estas zonas rurales entre las cuales nos encontramos. Pues al final se dice que no hay futuro, se dice que la gente se marcha porque no tiene oportunidades. Pues precisamente para generar oportunidades están este tipo de infraestructuras. Y una buena política relacionada con la fijación de las personas al territorio parte, sin duda alguna, por el respeto al medio ambiente y por la creación de infraestructuras y por apostar por infraestructuras que nos permitan un desarrollo sostenible en el futuro. A este río se realizan vertidos de fluentes industriales de tipo agroalimentario, con fuerte componente de materia orgánica y nutrientes, de las poblaciones de consuegra y... Esta actuación, que fue declarada de interés general del Estado, tiene por objeto mejorar el saneamiento de consuegra con una reducción drástica de los nutrientes vertidos al río Amarguillo. Contribuye a ello a la conservación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Hoy se han conocido los datos del paro referentes al mes de enero. En Castilla-La Mancha el número de desempleados se situó en 147.891, lo que ha supuesto un incremento del 3,26%. El presidente de la región, Emiliano García Page, ha valorado estos datos. Castilla-La Mancha, que registra, lógicamente, como todos los meses de enero en toda España y en medio mundo, ¿no?, un incremento de paro, no solo tenga un comportamiento del paro mejor que la media nacional, sino que es el mejor dato en los últimos 15 años. Y recuerdo que estamos en plena crisis de Putin y, además, todavía con los coletazos económicos de una crisis que ha sido la más grave en términos económicos, por supuesto también en términos humanos, que ha tenido España en siglos, obviamente, el COVID. Declaraciones realizadas en Guadalajara en el marco de la presentación del proyecto de remodelación de la estación de autobuses de la ciudad. Allí ha mostrado su optimismo en cuanto a la llegada de inversión extranjera a la región. La noticia de que Europa va a autorizar el tener liberados los peajes, para entendernos fiscales, la presión financiera, para este tipo de inversiones, más allá del año 2025, es una magnífica noticia. Eso significa una magnífica noticia para Guadalajara con Cumming, para Talavera con Meta y para tantos proyectos que, además, algunos estamos en vías de poder presentar en pocas semanas para la región. Bueno, viene bien, vamos en la dirección correcta. Estamos captando inversión, está generando empleo y está generando una economía en la región muy potente, pero fundamentalmente, además, es que estamos en el camino correcto, porque va con el aval de Europa por delante y, por supuesto, con el acompañamiento de multitud de fondos europeos. García Page también ha manifestado su intención de conseguir una progresiva liberalización en la próxima legislatura de los tramos de la R2 que competen a la región. Esta misma semana ha entrado en vigor la gratuidad del tramo del peaje de la R2 entre Marchamalo y Guadalajara. Y probablemente lo que pase con la R2 aquí tendrá que ver con la solución que el Estado le dé a la gestión, que alguna gestión le tendrán que dar, para el sostenimiento, el mantenimiento y la optimización de la red diaria que tiene España, que es como cuatro veces y media la que tuvimos cuando se firmó la Constitución Española. No solo hay muchísimos más kilómetros de autovías y de carreteras nuevas, sino que están en unas condiciones que han permitido coger casi 72 millones de turistas que ha recibido España en el último año. Todo en un día en el que el presidente de la región ha inaugurado, además, la nueva Escuela Infantil de Alcolea del Pinar, ya que la Junta de Comunidades continúa firmando acuerdos con los ayuntamientos para la apertura de nuevas escuelas infantiles. De las 3.700 plazas que completa la estrategia ya tenemos creadas a día de hoy, y ha transcurrido tan solo un año, 1.823 plazas. Es decir, más de la mitad de las plazas ya están creadas y en funcionamiento. Estas se han creado mediante firma de convenios. A nivel regional tenemos firmados 68 convenios ya con 68 municipios para la creación de sus escuelas infantiles. Uno de ellos, el de Alcolea del Pinar. En la provincia de Guadalajara, en concreto, de esos 68 son nueve los que se han firmado y cuatro de ellos están en funcionamiento y en los próximos meses abriremos más escuelas hasta completar esos nueve que tenemos ya firmados. Pues puedo anticipar que en el próximo mes de abril será Jadraque la que abra su escuela. Para la apertura de la nueva escuela infantil de Alcolea del Pinar, el Gobierno regional ha destinado más de 97.000 euros a través del programa de impulso a la escolarización dentro del mecanismo de recuperación y resiliencia Next Generation de la Unión Europea. Los municipios de Toledo van a contar con una nueva herramienta para facilitar el reparto de responsabilidades en las familias y así ofrecer más posibilidades a las personas que suelen ocuparse en gran medida de las tareas domésticas y de la crianza, las mujeres. Con este fin, la Diputación de Toledo ha firmado un convenio con la Consejería de Igualdad. Gestionaremos un presupuesto para este plan con responsables de 525.000 euros, aportados prácticamente en su integridad por la Consejería de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha y lo vamos a gestionar, lo vamos a desarrollar en colaboración con los ayuntamientos de la provincia de Toledo a través de una convocatoria de ayudas que contemplará cinco líneas de actuación. Estas líneas de actuación estarán destinadas a la contratación de personas que atiendan a los niños y niñas, a la puesta en marcha de talleres para niños y niñas de hasta 14 años, subvenciones para visitas culturales, para rutas guiadas por sendas naturales y para acciones deportivas. El Gobierno regional busca llevar, a través de esta colaboración con las diputaciones, a los municipios con menos recursos, la segunda edición del plan corresponsables que ha aumentado el tope de edad de los menores atendidos de los 14 a los 16 años y que ha dado servicio ya a 33.000 familias. Sabemos que de las 33.000 familias atendidas en Castilla-La Mancha o 17.000 de Toledo, en más del 90% son mujeres quienes han aliviado su carga, porque aún hablamos más de corresponsabilidad de lo que la practicamos, porque las mujeres todavía le dedican el doble de tiempo a la crianza que los hombres, incluso cuando hablamos de mujeres que están incorporadas al mercado laboral. Le dedican el doble de tiempo a la crianza y el doble de tiempo a la limpieza y a las labores del hogar que los hombres. Esta es una barrera que tenemos que romper, esencialmente con educación, esencialmente cuando haya un cambio o varios cambios de generaciones estoy convencida de que vamos en la buena dirección, pero desde las instituciones estamos en la obligación de impulsar la corresponsabilidad sumándonos a ella. Desde la Diputación de Toledo han informado que esta convocatoria, que está abierta a todos los municipios de la provincia, estará lista en tres o cuatro semanas. Las reacciones ante el anuncio del Gobierno de España de la intención de rectificar la ley del solo sí es sí siguen sucediéndose. Preguntada por esta cuestión, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha y consejera de Igualdad, Blanca Fernández, ha valorado positivamente la noticia. Me alegro profundamente de que la parte socialista del Gobierno, directamente el presidente del Gobierno, le haya torcido el brazo en este asunto a Podemos, porque le ha torcido el brazo. Y me alegro, me alegro no porque esto sea una batalla política en absoluto, esto no debe ser una batalla política, esto se trata de las mujeres, se trata de las mujeres que han sido víctimas de agresiones sexuales, de que no se pueden volver a victimizar y cuando hay una rebaja de penas de su agresor sexual o cuando hay una escarcelación, las volvemos a revictimizar. Y esto no se puede consentir, no se puede permitir. También la negociación a nivel estatal que mantienen PSOE y Podemos en relación a la propuesta de los primeros de desalojar a los ocupas en 48 horas, ha suscitado reivindicaciones por parte de la portavoz del Ejecutivo Castellano Manchego y de Álvaro Gutiérrez, alcalde de Escalona. Espero que la parte de Podemos del Gobierno de España deje de amparar situaciones como esta, yo no sé si por ignorancia, porque no son conscientes del problema o no sé muy bien exactamente cuál es el motivo, pero en realidad España, la gente de bien, necesitamos que se dé un paso adelante y se castigue o al menos nos den las herramientas, la posibilidad, la herramienta legal, jurídica y policial de poder desalojar de manera express a aquellas personas que de forma ilegal, ilícita, con una patada en la puerta y además generando otra serie de delitos adyacentes, sin consentimiento del propietario, sin escritura, sin contrato arrendamiento, sin autorización, se meten en la vivienda de otros, aunque sean de bancos. Porque la parte de Podemos, que es la más reaccionaria, ahora más reacia, mejor dicho, a estas cuestiones, creo que tienen que salir un poquito de la M30 y circular por los barrios verdaderamente humildes, quizá abandonar un poco tiempo al apagar para visitar Escalona y hablar con los vecinos y seguramente así la sensibilidad de Podemos sería distinta.